Hola, ahora estoy en la tienda Zara para que veas la moda y los precios. Mira este top, este chiquitito blanco, 3 euros, el jam, suite, 49,90 y las sandalias 39,90. Yo pensé que era más caro. Acá mira, este también está lindo, este vestido, mira con esas mangas. En realidad es una blusa. 39,90, el short que es de jean, 25 y las sandalias 39. Bueno, ya sabes algo más aquí de Zara. Una tienda que yo pensé que era más cara, pero no, se vende sobre todo para mujeres altas. Y yo acá feliz porque soy muy alta. Entonces es, si eres alta, acá tienes las mejores tallas. Yo tengo 41 en zapato y acá lo encontré perfectamente. Bueno, si te gustó este video, ponle like. Y si puedes, suscríbete, me encantaría. Y como siempre me despido de ti, de común a ofiense.